En Venezuela se alistan para comer maduro frito con el respectivo gallo pinto. Un gallo pinto maburro que sabe que le llegó su hora. Si yo pierdo habrá un baño de sangre, ¿verdad? Y si gano será un baño de fraude, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Es que el maburro sabe que no gana esta elección ni con fraude. Por eso es un gallo que hoy tiene la piel de gallina. Quiero mandar un saludo a Mr. Trump deseando que se rupere su orejita, ¿vale? Qué bonita corbata roja usa, ¿verdad? Muy bonita. Sí, estamos ante un aculillado dictador gallo-gallina que sabe que a todo chancho le llega su sábado y a todo gallo pinto su domingo. Los gringos amenazan con sanciones y juicios por narcotráfico. Si yo no cuento bien las boletas, pues quiero decirle verdad que voy a contarlas las boletas y los boletos hasta ganar con el 180% de los votos. Ese discurso dual del gallo pinto maburro no es más que su estrategia para negociar con los gringos. ¿Qué es lo que se negocia? Veamos, juicio en ausencia y que le manden el veredicto a su exilio dorado. Que le dejen gobernar desde abajo sin que lo jodan. Que le manden un buen instructor de inglés personal. El presidente Biden se bajó del carro electoral porque ya no puede manejar. Qué bonito, ¿verdad? Mi saludo al viejito, muy responsable el viejito, ¿vale? Mande sus respuestas y le daremos una sorpresa. Mucho mejor que la que se llevará mañana maburro. Bueno, ya no es una sorpresa. Dicen que soy el jefe del cartel de los soles. Pero eso es falso. Yo no soy de la mafia, del descabellado y del padrino. Esos panas ya empiezan a mirarme feo, ¿vale? Es que los gringos no son tan malos como los pintan. Inventaron las hamburguesas y le pusieron piña a la pizza. Las hawaianas le dicen, que Dios bendiga a ese pueblo, ¿verdad? Que Dios bendiga a Trump y a Biden. Besitos y besitas a los dos. No, no es un maburro bipolar o un gallo pinto con demencia. Es un maburro que no tiene otra salida que hacerse el sueco. Aunque en realidad sea colombiano. Y aquí vamos a la trivia número dos del programa. ¿Qué hará Maburro ahora ante la derrota? ¿Se proclamará ganador con el 180%? ¿Entregará la banda, pero no el poder? ¿Invitará a Edmundo y María Corina a tomar café en la cárcel del Rodeo 1? El mundo entero está pendiente de la caída de Maburro. Y allá en el chamuquero, saben que esta derrota del gallo pinto es la antesala al festín que preparan los nicas con la gallina loca y el gallo senil. Recuerden enviarnos sus respuestas a este programa y gánese una orden para celebrar el triunfo de los venezolanos con cena para toda su familia que incluye burritos con carne de gallo y maduro con queso. Se nos informa que no son burritos de gallo pinto, son burritos con cerdo.